Hola, muy buenas a todos y bienvenidos por fin a la serie de Garden Warfare 2. Están conmigo por aquí Esther y Bollero, no sé si nos quieren decir algo. Un saludito. Hola. Hola. Bueno, estamos jugando esto porque hemos pagado los 4 euros del Origin Access y tenemos 10 horas para jugar el juego antes de que salga oficialmente la semana que viene. ¿Eso es el trailer del E3, verdad? Te lo dije. Espero que no me salte el copyright por la música de fondo. Porque la música de fondo tiene... Tiene copyright. Por fin. Yo no sé vosotros, pero yo tengo unas ganas de jugar que me muero. A mí ya con ver el trailer me están haciendo ganas. O sí, quizás bajé el volumen de esta parte porque... no quiero que me salten a mis hostes de copyright. Entonces, a ver, esta tarde... a vosotros que os apeteo de jugar. ¿Estos se entraron al menú? No, yo estoy viendo el trailer, estoy dejando que se grabe completo. Estoy conectando con mi ponea. Es que yo no entro. Es en el juego congelado, creo en la imagen. No debería dar problema, ¿no? Joder, cómo mola esta imagen. Vale, conectando con los servidores de EA, pues... Vale, la florecita ya está saliendo. Espero que no tengamos ningún problema para jugar. Si la pantalla de carga se hace muy larga, pues corta el vídeo aquí y... cuando empiece a jugar, lo volverá a poner. Porque si no... se va a hacer esto eterno. Sí, ha tardado un poco, la verdad. Hombre, ten en cuenta que... los servidores son nuevos también. ¡Ay, va, qué chulo! Vale, ya sale ahí la florecita. Veamos, veamos. Espero no tener problemas con la gráfica hoy. Porque va a ser una putada con los problemas. Madre mía, qué pasada. Me vas a perlento el vídeo. Pues a mí me da fluido, ¿va bien? ¿Qué? A mí me da fluido, ¿va bien? Que si no... No tengo ningún tipo de corte. A mí la... La florecita se me movía súper lento, súper lento. Ahora se me mueve más rápido. Guau, pues veréis el trailer después. Es una caña. Como enseñan todo a la parte de los tombos. Oh... Zumburbia. Creo que este mapa va a ser mi favorito. Al menos en cuanto a color se refiere, ¿no? Es como muy morado. Ya que la sabe. A ver, no me hagáis spoilers, por favor. Mira, Antonio, que vas por el mismo sitio que yo. ¿Qué? Que vas por el mismo sitio que yo detrás. ¿Cómo? A ver, no me hagáis spoilers más que nada ya no por mí, sino por la gente que esté viendo el vídeo. Madre mía, madre mía, Marta. No te vamos a decir nada, pero... Pero qué ganas de jugar, ¿no? Madre mía. Lo que te vas a encontrar es que vas a fritar. Ay, me encanta ese buzón. Quiero uno, tía. Me encanta. Me encanta ese buzón. Vamos a ver, pardo. Tira para allá. A ver, por favor. Ni pardos ni nada. Me acosa. Me acosa los zombies. Ya. Me acabo de nacer. Quiero ese buzón. En serio, me encanta, ¿no? Es como muy zombie. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Antonia, ¿a ti te está pasando lo mismo que te están acosando? Bueno, os parece que hay como un montón de zombies aquí, ¿no? Yo no puedo mover en personaje. ¿No? No, pero... Tienes que salir rápido. Oh, no, zombies, ten cuidado. Muerden. Ya no sé que muerden, ya. Solo no sé por qué puta. Es como que... O hace mucho que no juego a esto. O... 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 Creo que tengo que cambiar la sensibilidad del ratón. O tengo la puntería. No, no. La sensibilidad del ratón tienes que cambiarla. Ha cambiado. No... Es como que se está con la puntería. Madre mía, qué pasada. Sí, sí. Me están comiendo un montón, pero por la sensibilidad, ¿eh? Sí, sí. Es muy baja, muy baja. Vale, pues ahora lo voy a cambiar. No sé dónde tengo que ir. Estoy caminando hacia atrás matando zombies. Vale, por fin. No podía... Vale. Yo creo que voy a vivir en... En la intro. Me voy a quedar aquí a vivir, está clarísimo. Yo no quiero jugar, ¿eh? Yo no quiero vivir. Yo diría que esto es parte de... Yo diría que es un poco de batalla del patio. Yo creo que es un poco de batalla del patio, ¿eh? ¿Soy yo o han cambiado el modo de... De disparo, se diría así? De... 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 Yo creo que sé que tengo que cambiar la sensibilidad del gato en un gato. Sí, sí, yo eso... Y bajarle el sonido también porque se oye muy alto. Es algo que... Un simple pardo me estábamos gustando. ¿Están peleando con el zombie stain? No, yo estoy peleando con un montón de pardos. No, yo estoy... Con el zombie stain. No, 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 no. Una vacía. Ay, ¿qué viene? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene el zombie stain? ¿Quién viene? Hostia, ahora sí que viene. Hostia, pues tengo un problema aquí, ¿sabes? Tengo un problema. ¿Qué pasa, amigo? Es que para de casualidad. Vale, ya está. ¿Qué un poco como se llevan a las plantas? ¿Les abducen? Ay, chicos, estoy muy contenta. Estoy muy, 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 muy contenta de poder jugar por fin este juego, joder. Mira, 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 mira. ¿Qué es lo que es eso, Marta? ¿Qué es lo que te enseñé? La parte del campo de... De la mazorca. De la mazorca. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Como ya la estoy grabando y salir y entrar es un coñazo, ¿Os unís vosotros a mi patio para jugar juntos? ¿Os parece? Vale. Vale. Igual los puedo invitar desde dentro porque no sé muy bien cómo funciona esto aún. ¿Hay alguien por ahí matando zombies? Antonio. Acordad lo que os he dicho, por favor, que no tengas el juego muy alto porque no se me doble el sonido, ¿vale? No tengo el borbo en puesta, así que... Vale. Qué bonito, borbo. Bueno, pues vamos a ver qué nos encontramos ahora. Supongo que iremos al campo de batalla de... Supongo que ahora solo es unirme, ¿no? ¿A ti? Sí, imagino que sí. Bueno, espérate porque todavía... Todavía no ha terminado, estoy volando en la caravana de Dave. Dave dentro de su caravana, no me lo puedo creer. Es la primera vez que lo veo. Bueno, ¿qué lo ves? Bueno, planto un árbol bajo mi casa. Te damos la bienvenida al patio. Dirígete al garaje para probar misión de juego. Shhh, misteria. Please. A ver, vamos a ver. Quiero quedarme a vivir en el patio. Yo me quiero ir a vivir al lado de los zombies. A ver, te damos la bienvenida al patio. Dirígete al garaje para probar las misiones de juego en solitario. Juego en solitario, ojo. ¿Quieres entrar de ahí en el modo multijugador? Activa al portal multijugador. Entra en la cabina de personalización para probar un nuevo personaje. Entonces, ¿las misiones del garaje solo se pueden hacer de un jugador? Pues tiene toda la tienda. Bueno, pues todo esto es lo que ya vimos, ¿no? Aquí es para personalizar a nuestro personaje. Esto es el portal de multijugador. Aquí están las misiones. Es el tablón de misiones. Esto es para jugar operaciones de jardín. Allí ya entraremos más adelante, que es el garaje de misiones en solitario, por lo visto. Esto es la tienda de pegatinas. Que vamos a ver qué hay aquí. Usa monedas para conseguir sobres. Vamos a ver si nos regalan alguno. Tengo 100.000 monedas. No sé por qué, pero tengo 100.000 monedas. Y tengo cuatro regalos. Pues a ver. Vamos a ver qué nos dan en los sobrecitos. ¿Has ido al buzón? No, he ido a la tienda. El buzón irá ahora. Mira, me han dado una gasoseta tóxica. Es la nueva planta esta, que es una seta tóxica. Ah, sí, también tengo 100.000 monedas. No sé. Yerba en jarrón. Oh, mira, bambús. Ya empiezan a darme bambús. Muy bien, muy bien. Veo que me conocen. Vale, sobra de personajes. A ver a quién me dan. Vaya, hombre. Y me dan el cactus que ya tengo. Tenía que haber hecho igual lo de los personajes antes. Pero bueno. Ya veré aquí qué me dan. Personalizaciones. Mira, esto es una parte de la estrella del motocross. Este tío quién era? ¿Cómo se llamó ese hombre? No me acuerdo. Bueno, pues me han dado personalizaciones. Un bot bocazas. Que no sé qué es lo que hará. Qué bonito. Me gusta mucho. Voy a ir al buzón. A ver, sobre el personaje. A ver, quiero primero aumentar la sensibilidad del ratón. Porque me estoy muriendo aquí de lasco. Me llamo de tropa a tropa aérea. Claro, es que yo creo que va a ser mejor que primero vayamos al buzón. A ver si podemos meternos personajes si hay por otros personajes. ¿Dónde está eso? En el buzón. No dio pero al buzón. Pues el buzón está ahí en el patrón. ¿Tienes correo? Ah, vale, 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 vale. Es una madera. Sí. Y a mí me está importando cosas. Pues yo creo que era... Era mejor hacer al revés, sí. Pero bueno, total, tampoco... Tampoco creo que hayamos perdido demasiados un personaje, a ver si. ¿Puedo poner 4 o 5 personajes nuevos? Vale. A ver. Esto era la sala de estadísticas. Aquí dentro... Pues esto, te dice que puedes realizar un seguimiento de tu colección en el álbum de pegatinas, como se podía ver antes. Las estadísticas de tus personajes individualmente. Voy a comprarme otro de... Otro personaje, tío. Y se pueden ascender a los personajes cuando llegan al máximo nivel, les asciendes y entonces tienes una nueva categoría. Y aquí pues mira, como desbloqueado el cactusín... Pues aquí está el cactusín. Lo que pasa es que supongo que deberían aparecer las cabecitas de todos mis personajes de Garden Warfare 1. Que entiendo que debo tenerlos ya. Voy a mirarlo. Ah, la verdad, están aquí todos. Qué bonitos. Y aquí están. Pues mira, las florecitas. Esta flor, yo creo que ahora mismo es preciosa. La flor sombría. Es súper bonita. La flor eléctrica. ¿Qué personajes han dado? A mí de los nuevos ninguno porque no los he importado antes. Pero... Mira, se puede jugar con la mazor... Con la... Con el pomelo congelado. Qué guay. Tengo curiosidad por ver el guisente tóxico. ¿Cómo es ahora? Si se ve más bonito. Es como un poco siniestro, ¿no? No sé. Da un poco de mal rollo. Eh, no quiero comprar nada. Y el de plasma es como muy horrible, ¿no? Ahora. No me gusta. Bueno, pues vamos a ver... Sí, quiero salir de aquí. A ver, tengo cien mil monedas. Me voy a comprar un sobre de personajes, ¿no? Y a ver qué... A mí me dieron uno de... Si no me acuerdo. Vamos a ver qué nos dan. Un zombie. A ver, a mí me han dado un zombie, un pirata. A mí me golpea el... Ha demandado a Capitán Cañón. El boss de Argyr. A ver qué se... Bien, bien, bien. A vosotros no dan cosas que molan. A mí me dan una carnívora. ¿Qué carnívora Jedi? Hostia, tía. Esa carnívora mola un huevo, ¿eh? Yo tengo ganas de probarla. Vamos a ver... No puedo cambiar. A ver, sí, cambiar de equipo. ¿Nos dieron la carnívora? No, no. ¿O sí? Yo creo que no. No lo he mirado, pero ahora que lo dices, creo que no. A ver, este personaje nuevo... Los proyectiles de su arma a larga distancia pueden ser detonados en el aire. Dispara y pulsa el botón de disparo una vez más para provocar una explosión enorme. A ver, vamos a entrar con este hombre. ¿Cómo me voy al jardín de los zombies? ¿Cómo cambió eso? Bien, cambiar de bando. Sí, si le das a la vez de equipo no entiendo muy bien qué hace este hombre. O sea, esto es un largo alcance, ¿no? ¡Ah! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno! Ha subido la sensibilidad, ¿no? Sí, yo sí. Me han dado un personaje que... No sé cuántos balas tiene. A ver. Ocho. Que cuando dispara el rojo a distancia... Puedes elegir el momento en el que quieres explotar el proyectil, ¿sabes? Bueno, pues esta es la parte de los zombies. Es igual que la de las plantas, pero más morada y más extraña. Y me voy a quedar aquí porque creo que lo primero que vamos a hacer es jugar operaciones de cementerio, ¿no? Que supongo que se jugarán aquí, exactamente. Hay aquí un científico loco, míralo. Doctor paciente. Espérate, que esto promete. Bueno, pues... Chicos, ¿podéis entrar a mi partida? Buena pregunta, ¿cómo? ¿Ostedes les va superfluido el juego? Sí. Muy, muy fluido. A mí la verdad es que me sorprende haber opciones de mundo. A ver. ¿Me puedes invitar, no? Dificultad normal, permisos, hola, amigos, sí. No nos puede invitar, tenéis que entrar vosotros. A ver un momento, ¿vale? Vale. Puede salir bien un momento. Que me va muy... Vale, pues mientras esperamos a que ellos vengan, vamos a ver si salimos al patio y matamos unas cuantas plantas con esto. Espérate, que me he metido en un juego. ¿Esto es un zombie? Sí, sí, ahí es donde me he metido. ¿Dónde era, Marta? ¿El que está? Perdón. No sé si te saldrá... A ver, esto lo acorto al alcance. A ver, acorto cuánto hace de daño esto. ¿Por tal multijugador? ¿Puede ser ahí? Puede ser, sí. No, no, no. A ver, tienes que salir fuera, Esther. Estoy fuera. A origen. Vale, ¿y de lejos? A ver. A ver, plantas de mierda, por favor. Dejadme vivir. No me he dejado ni irme. ¿Por qué? No lo sé. Vale, pues voy a hacer un par aquí en el vídeo y vamos a ver cómo funciona lo de un irse al patio y tal. Y cuando lo tengamos solucionado, pues... ¿Lo tenías ya? Creo que sí. A ver, entra dentro de tu casa. Salta del patio y entra dentro. Donde está el portal. A ver, yo es que estoy matando plantas. Bueno, me van a matar las plantas a mí, más bien. Dejadme matar. Es que estoy desorientada, tía, porque no sé por dónde he venido, ¿vale? Me va siguiendo una planta siniestra. Esto promete. No sé si no te has venido. Ah, espera. Me voy a matar el portal, que no me deja desde Origin. ¿Por qué? Me sale bloqueada la opción. Es que ni siquiera me sale excesconectado a Origin. ¿Cómo que no? No. A mí tampoco me salía. A mí no me sale excesconectado a Origin, ¿no? Bueno, voy a hacer un par aquí en el vídeo. ¿Y ahora? Es que no he tocado nada. Voy a parar el vídeo, ¿vale? Un momento aquí. Pues si no... Vale, espero que estén solucionados ya los problemas de Esther para unirse. Ahí estás, te veo. ¿Ya me sale tu nombre? Yo no veo nada. A mí me sale tu nombre ya, como que... ¿Logro desbloqueado? Sí, a mí te he mandado un logro quedado. ¡Une! Voy con el zombidito. Te veo. ¿Me ves? Sí. Sí que se puede hacer lo de la carnívora, ¿eh, chicos? En el buzón. Hay una cosa que pone comprobar rango. No me acuerdo en qué página era. En la laguna. Aquí, comprobar rango. Y vamos a ver si me dan la carnívora. Vale, pues tengo cinco sobres nuevos. Estupendo. ¿Qué? Nada, que sí que podéis hacer lo de la carnívora, ¿eh? También, en el buzón. Este es el que pequeña eres. Sí. Vale, pues vamos a abrir los sobres, ¿no? Los sobres estos que nos han regalado por llegar al 313. Tenemos este, que es en diversión útil. A ver qué nos dan. Queso de emergencia. Cabeza. Qué feo es esto, por Dios. Bigotes. Vale. Vamos a ver aquí qué nos dan. Bota metralladora. Cabeza de carrusel. Me encanta eso, por favor. Un carrusel para lanzaguisantes. Bota metralladora. Bota metralladora. Vale. Un personaje. A ver a quién me dan. Un nuevo cactus, chicos. Cactus petrificado. Mola un montón. A ver la sobrecentena que tiene. Ese es el de personalizaciones de The Garden Warfare 1. Que creo que estas personalizaciones no se pueden desbloquear en los sobres de The Garden Warfare 2. Son como una recompensa por haber jugado al primero. Y la carnívora unicornio. Aquí la tenemos. Distorsión arcoiris, que es la nueva habilidad que tiene. Y esta es la carnívora unicornio. Que en un vídeo más adelante la probaremos. Y a ver qué tal es. Bueno, pues Antonio, faltas tú. Estel está por ahí matando gente. Yo voy a cambiar de personaje. Voy a entrar con un científico. No sé dónde se cambia de personaje. Allí. Vale. Me ha aparecido un ingeniero aquí de la nada. Se está yendo. ¿Esto qué cojones es? Estaba actualizando... Se me ha generado un ingeniero aquí. ¿Vale? Aquí donde estoy yo. Ha salido y se ha ido para afuera. Como un esquizo. Vale, pues... ¿Este ingeniero quién es? Un ingeniero que ha aparecido de la nada, no sé. Bueno, pues voy a jugar con... ¿Cómo se llama este hombre? Arqueólogo. Ay, que viene la carni, que viene la carnia por mí. Vale, pues voy a elegir al paleontólogo para jugar ahora... A ver, personalizar. ¿Qué te vas a coger? ¿Qué? ¿Qué te vas a coger? Porque el zombidito va muy chetadito, eh. No, no te escuché muy bien, Star. Que el zombidito va... No, no, va muy fino. ¿Qué vas a jugar, dice? ¿Qué vas a jugar? Ah, vale. Con el zombidito. Bueno, pero no, te lo dejo. Yo voy a jugar con... No, 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 si lo estaba probando, es por quitar. Pero a ver, que podéis jugar todos con... Yo voy a jugar con un support porque me apetece jugar con él, pero vamos. Voy a probar al nuevo portátil que me dieron cuando lo compré. O bueno, el que me dieron en el... En los sobres. Cactus. Hay aquí un escudo de All-Star también. Get Lost. Hablar con Bobo. ¿Quién es Bobo? Es el que está ahí. Bueno, a ver, sentaros prisa, por favor, porque os recuerdo que tenemos 10 horas y que estoy grabando, ¿vale? Que no quiero hacer mil cortes al vídeo. ¿Cómo mola? A ver, Esther, mira, voy a curarte, que me hace ilusión. Bien, algo de vida. Eh, hay un cactus pegando, hostia. Que sí, que los he atraído. Viene una por mí. Qué puntería tengo, ¿no? Más buena. Hay un científico aquí ayudando a mí. Muy majo. Me está curando, de hecho. Me ha curado, sí. Qué majo, ¿no? Sí, majete. A ver, mira, aquí podemos poner cosas. Vamos a ver qué podemos poner aquí. Mira, tengo un bot ametralladora. Cuando no basta con tu robot común, equipado con láser y ama a bot ametralladora. Luego bot cohete. Tengo curiosidad por saber este qué hace. Hostia, un bot que aturde, chicos. Me meo. Mira, ahí tengo 5 estaciones de curación. Perfecto. Madre mía. Me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado aquí un tanto. ¿Qué os pasa, qué os pasa? Yo oscuro, yo oscuro. Bueno, pues Antonio, a ver si entras, please. Vale, es que... Pasa bien otra vez el trailer, no me deja quitarlo. ¿Vas quitarlo? Vale, pues voy a hacer otro parón aquí y cuando Antonio esté, pues, eh, volvemos. Bueno, todavía no estamos, pero es que hay aquí una batalla épica de jefe contra jefe. ¿Quién ganará? ¿Qué cojones? Sí, sí, es como el vampiro. Mira, se teletransporta. ¿Quién viste? Hostia, que me pega mucho, ¿no? Es como que me pega mucho. Ya, te estás perdiendo la batalla de proporciones épicas entre el jefe y el otro jefe. ¿Puedo curar al jefe? Sí, sí. Me despega a mí, tío. Ay, ay, que me pega muchísimo. Pues se está cobrando el frijol, ¿eh? Sí, sí, pero es que me está atacando a mí el frijol. Ese... Ya, y a mí... Me está poniendo filo. Estoy reviviendo a alguien, ¿no es a quién? A mí. Bueno, me quiero curar, por favor, porque el frijol se me está poniendo fina. Espérate, tantuja. Bueno, nos vamos a ir a jugar sin ti, Antonio. Estamos esperando ya demasiado tiempo. Y estoy adentro, solo que no se mueve mi personaje otra vez. Que me muero, que me muero, dice. Bueno, la que tiene a seis de vida soy yo. En vista de que no podemos hacer nada porque estamos esperando a que Antonio le funcione el juego. Pues estamos aquí molestando un poco a las plantas. Me persigo un tucoso. Por favor, reviveme. ¡Oh! Si tienes toda la vida. ¿Me está pegando un bambú otra vez? ¿Cómo han puesto otro bambú? Viendo, viendo, viendo. Estos amigos... Hostia, hostia. He muerto, tío. Jefe contra jefe otra vez. Batalla épica. El frijol, el frijol que viene a por mí. Batalla épica. Super frijol me ha matado. Creo que esto va a ser mejor que... El vídeo de operaciones de cementerio. Marta, me ha matado. Yo te rellivo, yo te rellivo. Espera, espera, espera. Ay, que me está pegando una mazorca asesina. Mira, es que ponen bambuses los hijos de perra. Sí que sí. Anda que ponen plantas chusteras, ¿sabes? Ponen los putos bambus. Han aprendido. Tío, que me está pegando una... Que me está pegando mucha gente. Me ha vuelto a matar super frijol con arrollamiento. Bueno, pues parece que finalmente el primer vídeo va a ser... ¡Madre mía! Madre mía, el girasol es el gigante. Porque no podemos... ¿Ahí, el girasol gigante? ¡Míralo! Sí, 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 sí. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Déjame en paz, hombre. Ese me ha dado a mí cera. Me ha dado cera. Me ha dado cera el girasol y... Estoy reiviendo a un compañero de la IA. No, me está reiviendo a mí. Ah, entonces es que le estaba poniendo yo. No sé. No sé. Hay que matar al tronco. ¿Al tronco? ¿Por qué hay una carnívora? ¿Por qué hay una carnívora aquí? No te escondas, no me muerdas, no hagas nada contra mí. Soy un pobre bicho indefenso. Mira, 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 mira. Que está todo loco, que está todo loco, que nos quema. Pero esto que es. Hay una casa. Hay una... Pero esto que lo cura, ¿eh? Con una casa. Pero esto que lo cura es, tía, que nos tira cosas. Pero, pero, pero que está tochetado. Oye, oye. Oye. Encontro una carnívora. Creo que antes de que con ustedes la operación es nueva. ¿Cuánto va? A ver. Vale, pues podemos hacer una partida, si quieres, de operaciones de cementerio, usted. Y salimos y esperamos a ver si entro en esta zona. Vale. Voy a morir aquí. Pero yo, yo, yo tengo aquí. Estoy ya muerto. Yo quiero matar al tronco gigante primero. Es una deuda que tengo con él. Giga, plan torcha. Ametralladora en torcha, no sé qué ponía. No me da tiempo. Mira, soy nivel 2. Bueno, vamos a jugar a operaciones de cementerio, venga. Uf, que viene la mazorca. Hola, mazor. ¿Qué tal? Vamos para allá. Sí, sí, sí. Yo ya me he perdido. ¿Dónde estoy? Hola. Pues tienes que dar la vuelta. ¿Ves mi nombre? Es aquí. Sí, 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 sí. Ya me he encontrado. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué podemos jugar? Mira. ¿Qué me estás contando? Me ha puesto el robot. Me ha puesto el robot. Tiene que... A ver, operaciones de cementerio. Vale. Madre mía. Madre mía, que voy a liar con esto. Madre mía. Vale, ponemos en dificultad normal, ¿no? Sí, please. ¿En qué mapa querías? ¿Hemos dicho el mapa de nieve al final? Nieve o Roma, lo que quieras. Arroyo Helado, querías jugar o querías probar otro. Tenemos Cumbre Zen, que es el oriental, Isla Huesitos, Arenas Arenosas, que es el de Egipto, el Coliseo, Aterrizaje Lunar, el Parque Temporal, la Fábrica y el Arroyo. Yo probaría uno de Roma y luego probaría uno de nieve. ¿Quieres el de Roma? Vale. Pues vamos a jugar en el Coliseo. Podríamos haber cogido alguna misión, ¿no? De... ¿Y el personaje lo tengo que elegir o me quedo con el dominito? No, puedes elegirlo, lo que tú quieras. Vale. Porque es que no lo he cambiado. No me he acordado de cambiarlo. Qué guay, mira, Coliseo. Vale, pues yo voy a jugar con un científico. Voy a jugar con el paleontólogo, pero no sé. Voy a jugar con el biólogo Marina mejor, ¿no? Mola la forma que han puesto de poner los personajes. A ver qué habilidades lleva esto. ¿Va a ser de Cientis? Sí, voy a ponerme la bomba curativa para curarme yo. Aunque tengo unos pocos bots de esos curativos. Yo quiero probar al Capitán Mortacho. Eso de llevar un loro aquí conmigo... Vale, pues yo ya estoy. Tú con el Capitán Mortacho. Y tú, Caño, mira a ver si puedes arreglarlo. Si no, ahora de todas formas jugamos Esther y yo esta partida y salimos y lo miramos, ¿vale? Muy chulo, por Dios. O sea, a mí como que me encanta, ¿no? Sí, sí, sí. Roma está muy chulo en mapa. Encantado. ¿Qué significa encantado? ¿Estás da cuenta que son todos morados? Pues encantado yo creo que será como en el Plantas 1, que son estas de monedas y... Encantado. Plantamos aquí, ¿no? Encantado. Aquí, está clarísimo. ¡Ah, mira! Te da una estrella. ¡Ah, no! Es con... No, no. Que te cuesta una estrella. Te necesitas una estrella. Para plantar. Vale, vale, vale. Esta es una estrella, encantado. ¿Qué será? Vale, pues pues entonces... A ver, ¿en qué zona quieres plantar? Yo estoy... Qué lento andas, ¿no? No sé, estoy coja. ¿No lo ves? Una pata palo. Ay, qué bonito es esto, por favor. Precioso. Plantamos aquí, ¿no? O vemos el mapa primero. No sé, si quieres miramos el mapa. Esta zona no... Como que no me gusta demasiado, ¿no? Para defender. Esta zona no, porque está muy cerrada. No me gusta mucho. Vamos a ver el otro, a ver cómo es. Espérame, cojo. Espérame. Mira cómo... Qué bonitos. Son muy grandes los mapas, ¿no? Son enormes. Es como que me encanta muchísimo. Sí, esto es precioso. Vaya por Dios. Cojo y te estampas. Muy bien. ¿Por aquí se puede ir? Sí, sí. Son muy grandes, ¿eh? Esto para jugar un derrota por equipos, tío. Te puedes volver loco. Con lo grande que es esto. Madre mía. Protezo a un anciano. Ayuda. Es que no hay viejo. Vale, pues esta parece mejor zona, ¿no? Un poquito más abierto, no tan claustrofóbico. Plantamos aquí, ¿no? Sí, planta. Vale. Vale. Yo mi escasez de planta es escenario. Voy a poner aquí uno curativo, ¿no? A ver qué tal va. Sí, este creo que es acercarse y te cura, sí. A ver. Vamos a ver este... Sí, tal cual. Te acuerdas y te cura. Está como muy bonito, ¿eh? Sí, la verdad es que mola un montón. Bueno, aquí fuera no voy a poner tanto porque no sé si voy a... Las plantas crecen. A ver. Vamos a ver. Vale, vienen por la izquierda. Vamos a algún rato del sky, ¿vale? Vale. Este personaje... Con ese personaje puedes esperar de cerca y de lejos. Sí, pero... Es que le quitas 40. Como mola la musiquita esta, ¿no? No, 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 no. Ya la escuchabas en mi vídeo, mola un montón. Vale, vale, vale. Aquí tienes dos modos. Claro, lo tienes. Cuando apuntas eres franco y si no apuntas, pues eres... Ah, vale, vale. Es que acercarte. Sí, pero es que acercarte con este ya lo verás. Ya lo verás. Sí, sí. Que necesitas, vamos, un teletransporte. Utiliza tu dron, ¿no? Tu lorito. Como una piedra de esas. Tienes un lorito, tienes el barril, tienes... Se ha matado a uno. ¿Qué me estás contando? No, pero por caber con el científico lo estoy reventando la boca de cerca. Es normal, ya es un científico, ¿sabes? Oh, sí, a mí se me acercan. Buah, mola muchísimo hacer detrás con este. Es que los... Yo creo que es para limpiar un poquito el jardín de lejos y cuando... Entras al jardín, lo que quede, le partes una boca con la de cerca. Tal cual. Tal cual. Tienen los láser que disparan los Watts. No sé dónde está. Hostia, que me como un frijol. Me encanta el rayito de curación ahora, tía. Con el científico. Tiene 125 de vida, este. No, no. ¿Puedo subir la escalera? ¿Con una pata palo cómo vas a subir la escalera? ¿Te imaginas? ¿Puedo subir la escalera? No sé. Esto es para ti. No es una trampa. Regalo, regalo, regalo. A ver, vamos a ver eso qué es. Arriba, arriba. Corre. Ah, no. Abrir regalo. Sí. Es un... Me ha encantado. Me ha encantado el regalo. Vale, siéntalo tú, si quieres. Espérate. Ahora llego. Vale, pues voy a uno y tú a otro. Te lo comento. Me estoy yendo el de la derecha. Vale, pues voy a uno y voy a otro porque como tiene tiempo... Ese es como lo del rompejarrones, ¿no? Parece. Sí, parece. Pero con regalitos. Mira, en este que hay... ¿Dónde hay? De ahí, sí. Mira, en este hay dinero. Mira, me han tocado las plantas. Es decir, dinero. Vale, es donde queda uno, ¿no? Sí, pero no lo veo. Está en medio. Está aquí arriba del coliseo. Dime, al tenerito, cojólo tú. Ah, mira. Vale, hay dinero. Guay, mola, mola, mola. Mola mucho, mola mucho. Joder, que para que Antonio no pueda jugar, tía. Yo que tenía un montón de miedo. No voy a poder jugar por mi gráfica. Y ahora va a ser la antedornos que no va a poder. Ay, qué rabia, de verdad. Qué justicia. Bueno. O le da 4. Este va a ir muy bien para los camperos. Este personaje. Sí, ¿no? Y para mí no. Yo lo siento, pero no. Tú eres de ir a la boca, ¿no? Como yo. Yo soy de ir a la... ¡Cactus, cactus, cactus! ¡Que no me pongas patatas, tú! Uy, tía, que me pone patatas. Matao ya, me ha matado. Hay un guisante por aquí y luego saltar. Voy a curarme, aquí. Hay una planta que se cree que no la estoy viendo. Está escondida detrás de una. Tía, es un bot. Hay un cactus, cactusín. Cactusín al algún lado. Me tiran frijoles y me pegan mucho. Qué tan soronita, ¿no? ¡Cactus! Todo el bot. Estoy como muerta. Bueno, todo ir, no viene. Me matan el bot. Me matamos y mira, rosas. No, no te pongas recargar ahora, que me han inutilizado. Ay, no. ¡Qué manía de... Se me están comiendo... No, la he matado. Dos rosas aquí y tú. Madre mía. Cómo me han dejado. Cuérame un poquito, ¿no? Que cure. Y el bot este. Esto es un puntazo de que te acerques y... Y te active, ¿verdad? Desde luego es mucho mejor que... Que la fur curativa. Sí. Que tienes que esperar a que... Tocen su sol y todo. ¡Uh! ¡Dinero! Cule. Perfecto. No, plantas no. No, no quiero plantas. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡El tronco loco! Espera, espera que viene. ¡El tronco loco! ¡El tronco loco! ¡Hostia! La batalla épica esa del tronco... ...cuando la Zombisten ha sido buena, ¿eh? Sí, sí. Yo... ...se la tengo guardada al tronco. Me la he matado una vez. ¡Uh! ¡Qué viene! ...que me va a convertir en cabra. ¡Socorro! Mira, 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 que lleva una hoja como escudo, que está toloca. Me va a convertir en el cabra. ¡Hostia! ¡Que está aquí el tronco! ¡Que está que me quema! Tiene el tronco loco. Sí, de... De eso le hago 20. Pero si me acercó, le hago 40. ¿Vas? Me voy a acercarme... ...quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar. A ver, Rosa, déjame. Si me hago aquí al tronco loco. Estoy llena de vida, llena de salud. Hostia, estoy ralentizada, tío. Hostia, Esther, voy a morir, ¿eh? No pasa nada. Yo estoy aquí. Al tronco loco. He muerto, tía. A ti me carga tronco loco. No, revivime. Me ha matado una maceta de estas... ...una hierba de estas asquerosas. ¡Mierda! ¡Zorro! ¡Que me como una calabaza! ¡Me como una calabaza! Esa me ha matado a mí, la calabaza. Es como inmortal esa puta calabaza, ¿no? Eh, 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 nos han quitado la vida. Estoy ralentizada. Sí, ahora pondré otro. De vida. Miguel 2. Mira, hasta aquí la rosa. Ha muerto. Ya. Estoy yendo... A ver, la rosa esa que dice. ¿Qué pasa? No, yo no estoy yendo ahora. ¿Quién queda? Queda un cactus, creo, porque me pareció escucharlo disparar. Pues si se ha puesto de franco. Míralo, 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 míralo. Está por la izquierda, ¿lo ves? Sí. Seguro que ha puesto un montón de trampas de patatas. Oye, cactus. Mira, lo que ahorita. Me parto la boca. Pon anticulación, ¿qué? Si tiene. Sí, sí. Porque me estoy quedando sin bots, pero bueno. ¿Se sabe algo de cuándo se aumentan los multiplicadores? Pues cuando hagas las misiones, es que no hemos cogido ninguna. Deberíamos haber cogido misiones, que se me ha olvidado. Como tengo tantas ganas de jugar, tía, y estaba esperando a Antoni y todo esto. No sé, a mí me está encantando muchísimo. Muchito, mucho, mucho, mucho. Sí, me está... Me está abandonando. Vienen plantas difíciles. ¡Mira! ¡Nos tiran frijol! ¡Nos tiran a esta! ¡Frijolero! 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 Joder, pues me matan al bot que había aquí, ¿sabes? Con el frijolizo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Esta fiesta de plantas qué es, tío? ¡Eh, es una party planta! Se nos está comiendo en la tumba Espera, espera Lo que viene siendo vida no te caigo Ya yo tampoco Por eso estoy aquí A la del bot Queda un cactus ha pillado ha cobrado creo que voy a bajar un poquito el volumen voy a dar 7 ya creo que ahora está demasiado bajo y eso que nos están pegando a la tumba ¿quién se está pegando? voy a tirar un fijol, cuidado no, el fijol está detrás entonces los pongo a la se los come la tumba lo que quiero es romperles es el escudo además hay que cuidar cuidado, cuidado vaya, estaba rompiendo el escudo la verdad es que este personaje va muy muy bien, el pirata el multijugador, tienes que tenerlo mucho cuidado al pirata y a las carnívoras joder, con las plantitas como meten tengo la sensación de que es más complicado jugar igual es porque es la primera vez también pero tengo la sensación de que es más complicado jugar es normal a esto que es normal a operaciones de jardín yo creo que sí por las plantas es que vienen, vienen muy a saco me encanta, me encanta esta plantita me encanta, espero que sea un personaje si luego me desplota espero que sea un personaje madre mía, madre ostia, me fue aturdido no todos, no? digo, espero que pero los de leones es que explotan, no? si, son como bombas a ver voy a morir, Esther el citron... ester, voy a morir tengo ochentas de vida estoy retrocediendo estoy retrocediendo porque no tengo vida vale, estoy aquí que... estoy matando un jarrón vale estoy retrocediendo si, como pegan las putas plantas, no? da muchísimo pegan muchísimo pegan muchísimo a las plantas madre mía curate que exageración ahora vienen por la derecha no es que no quiero gastarle más robots que no tengo casi es una exageración lo que pegan las plantas no, no se muy bien que hace el diente de león, la verdad pues para tu ver que explota es que me pegan es que me pegan del quinto coño, tío y jugar con el científico es una desventaja si, 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 explota, explota, explota ven, ven que te curo explota, lo he probado en mis propias casas y te acerca y te explota la ves? la tumba, la tumba se la comen las plantas locas estas eh por qué me ha salido un tenedor un tenedor? si ah, por los corbutos supongo, no? ni idea he visto un tenedor volando estoy a punto de nivel 3 ya yo soy nivel 3 y pico viste esta cosa, mira lo que hace joder, que explicativo es Dave, no? aquí me ha puesto si acción esta cosa sale en plantas no, otra vez esta tía no, pero yo no no, el tronco loco no no, 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 no no, no pues es la misma oleada que antes si yo quería ver gps nuevos aparte de tronco loco no se niña bastante antes con el frijol no se niña bastante antes con el frijol que me ha matado dos veces yo me ha matado dos veces el frijol viene el tronco loco con su tropa de plantas estoy ralentizada voy a morir no, no, yo estoy en... yo estoy en llamas yo estoy en llamas eh... muchito? mira lo que tengo aquí me va siguiendo toda la tropa me van a convertir en cabra, lo veo yo voy a morir eh te lo digo para que lo sepas me voy a intentar de eso joder ver, revivete como no, no hay que matar a Rosa hay que matar hay que matar a Rosa hay que matar a Rosa y al... hay que matar a los pequeños que a ver, nos están cayendo la vida no, no, frijol no, frijol no, frijol no frijol no hostia tía, es que como revienta eso, no? es que revienta muchísimo 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 no, no quiero curar no, a ver, a ver, lo coloco mire la Rosa ha muerto, Esther? si, creo que si creo que me la he cargado ya ayúdanos con... viene un montón de hierbas, tía ya que modos de juego hay? normal, fácil fácil, normal, difícil y locura está lo mismo? madre mía y esto es tan normal, sabes? madre mía, estoy cobrando y no es día de pago ha venido a Rosa y estoy relancada tía miras a Antonio, se ha podido unir se ha podido unir tía, vale, era un montón joder vale, me he cargado algo aquí vale, perfecto no lo voy a plantear un poco ¿cuántos veces voy a recargar? no sé el que? ah, tienes que recargar esto no, yo, mi personaje, que ha recargado dos veces seguidas vale, ahora habrá que ir a la zona de... a la zona de aterrizaje, sí bueno, aterrizaje, a ver como se llama ahora aquí para los drones se llama... zona de aterrizaje yo voy ya, porque con mi lentitud, a lo que llegue se ha hecho de noche madre mía, como me ha pasado los frijoles está... arriba, 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 no se mete por abajo espera, te voy a dar para Antonio que le están pegando mucho vale, chicos, ya estoy que está enfrente, no sé dónde está, arriba voy a morir arriba, arriba está, Antonio creo que no está en el Skype no, no está voy a ayudarlo me estáis dejando aquí con plantas que es pluma muy bonita pues me gusta mucho, eh, que el científico tenga el rayo de curación me gusta mucho, mucho, mucho a ver que viene una carnívora a la carne a ver, se ha caído por el barranco sí, ahí ay, me ha gustado muchísimo, muchísimo y menos mal que este hombre ha podido jugar pues ahora jugamos con él en otra partida pero añádelo sí, ahora lo llamaré pero espérate, primero acaba el vídeo y me despida de toda la gente que espero que esté viendo el vídeo hasta aquí que si lo estáis viendo muchas gracias y pediros disculpas por todo el el relleno que hay delante, no? pero es la primera vez que jugamos y hemos tenido unos poquitos problemas, pero ya está todo arreglado así que nada chicos yo cierro ya este vídeo espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima hola, muy buenas a todos y bienvenidos por fin a la serie de Garden Warfare 2 están conmigo por aquí Esther y Bollero no sé si nos quieren decir algo un saludito hola bueno, estamos jugando esto porque hemos pagado los 4 euros del Origin Access y tenemos 10 horas para jugar el juego antes de que salga oficialmente la semana que viene ese es el trailer del E3, ¿verdad? te lo dije espero que no me salte el copyright por la música de fondo porque la música de fondo tiene tiene Cooper Drive por fin tío yo no sé vosotros, pero yo tengo unas ganas de jugar que me muero a mí ya con ven el trailer me están dando ganas o si, quizás baje el volumen de esta parte porque... no quiero que me salten a mis ases de copyright entonces, a ver, esta tarde... a vosotros que os apete de jugar ¿estos entraron al menú? no, yo estoy viendo el trailer, estoy dejando que se grabe completo estoy conectando con EA es que yo no, por qué no entro es en el juego congelado, cruel lenguaje no debería dar problema, ¿no? joder como mola esta imagen vale, conectando con los servidores de EA, pues... vale, la florecita ya está saliendo espero que no te... me acosa a los zombies, ya, me acabo de nacer quiero ese buzón, en serio, me encanta, ¿no? es como muy zombie jajaja mi suercita ¿qué es lo que está pasando aquí? Antonio, ¿a ti te está pasando lo mismo que te están acosando? bueno, ¿os parece que hay como un montón de zombies aquí, no? yo no puedo mover en personaje ¿no? tienes que salir rápido oh no, zombies, ten cuidado, muerden ya no se que muerden, ya, solo no se por qué puta es como que, o hace mucho que no juego a esto o... creo que tengo que cambiar la sensibilidad del ratón o tengo la puntería no, no, la sensibilidad del ratón tienes que cambiarla, ha cambiado yo no... es como que... es como que... vale, mira, que pasada si, si, me están comiendo un montón pero por la sensibilidad, eh si, si es muy baja vale, pues ahora lo voy a cambiar no sé dónde tengo que ir, estoy caminando hacia atrás matando zombie vale, por fin, no podía... vale yo creo que voy a vivir en... en la intro me voy a quedar aquí a vivir, está clarísimo yo no quiero jugar, eh, yo me quiero vivir yo, yo diría que esto es parte de... el campo de batalla del patio yo creo que es parte del campo de batalla del patio, eh ¿soy yo o han cambiado el modo de... modo de... de disparos, se diría así de... de movilidad del personaje no, yo lo veo igual, solo que tengo de cámara sensibilidad del ratón porque me van muy mal, ¿no? pero lo veo todo... lo veo todo como más bonito, ¿no? como... con más colores, más vivo a ver... yo lo que sé que tengo que caminar sin que pudiera el ratón es que me voy y bajar el sonido también no tengamos ningún problema para jugar si la pantalla de carga se hace muy larga pues cortar el vídeo aquí y... cuando empiece a jugar lo volverá a poner porque si no... se va a hacer esto eterno sí, ha tardado... ha tardado un poco, la verdad hombre, ten en cuenta que... los servidores son nuevos también ay, pero qué chulo vale, ya sale ahí la florecita veamos, veamos espero no tener problemas con la gráfica hoy porque va a ser una putada con más de problemas madre mía, qué pasada me va súper lento el... el... vídeo pues a mí me da fluido, va bien ¿qué? a mí me da fluido, va bien no tengo ningún tubo de corte en mí a mí la... la florecita se me movía súper lento, súper lento ahora se me mueve más rápido guau, pues veréis el trailer después es una caña como enseñan toda la parte de los zombies oh... zumburbia creo que este mapa va a ser mi favorito al menos en cuanto a color se refiere, ¿no? es como muy morado la que la sabe a ver, no me hagáis spoilers, por favor pero Antonio, que vas por el mismo sitio que yo ¿qué? que vas por el mismo sitio que yo detrás a ver, no me hagáis spoilers más que nada ya no por mí sino por la gente que esté viendo el vídeo madre mía, madre mía, Marta no te vamos a decir nada, pero... pero que ganas de jugar, ¿no? madre mía, no, lo que te vas a encontrar es que vas a fritar ay, me encanta ese buzón, quiero uno, tía, me encanta, me encanta ese buzón vamos a ver, pardo, tira para allá a ver, por favor ni pardos ni nada mira, tira al patio, dirígete al garaje para programar este juego por favor a ver, vamos a ver quiero quedarme a vivir en el patio yo me quiero ir a vivir al lado de los zombies a ver, te damos la bienvenida al patio dirígete al garaje para probar las misiones de juego en solitario juego en solitario, ojo quieres entretener al modo multijugador, activa al portal multijugador entra en la cabina de personalización para probar un nuevo personaje entonces las misiones del garaje solo se pueden hacer de un jugador? pues tiene toda la tienda bueno, pues todo esto es lo que ya vimos, aquí es para personalizar a nuestro personaje esto es el portal de multijugador aquí están las misiones, es el tablón de misiones esto es para jugar operaciones de jardín allí ya entraremos más adelante, que es el garaje de misiones en solitario por lo visto esto es la tienda de pegatinas, que vamos a ver que hay aquí usa monedas para conseguir sobres vamos a ver si nos regalan alguno, tengo 100.000 monedas, no se por qué pero tengo 100.000 monedas y tengo 4 regalos, pues a ver vamos a ver que nos dan en los sobrecitos ¿has ido al buzón? o... no, he ido a la tienda, al buzón irá ahora mira, me han dado una gasoseta tóxica, es la nueva planta esta que es una seta tóxica ah, si yo también tengo 100.000 monedas ¿tenéis 100.000 monedas? no se yerban jarrón, oh mira, bambús, ya empiezan a darme bambús, muy bien, muy bien veo que me conocen, vale, sobra de personajes, a ver a quién me dan vaya hombre, y me dan el cactus que ya tengo tenía que haber hecho igual lo de los personajes antes pero bueno, ya veré aquí que me dan personalizaciones mira, esto es una parte de la estrella del motocross ¿este tío quién era? ¿cómo se llamó? porque se oye muy alto es algo que... un simple pardo me estábamos ¿están peleando con el zombie stain? no, yo estoy peleando con un montón de pardos no, yo estoy... una vacía ay, que viene, que... vamos a ver, vamos a ver, que viene que viene, quién, quién viene, quién viene 7 segundos, 7 segundos, que viene el zombie stain que viene ostia, ahora sí que viene, ostia, pues tengo un problema aquí, ¿sabes? es un problema vale, ya está que un poco como se llevan a las plantas les abducen ay, chicos, estoy muy contenta estoy muy, 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 muy contenta de poder jugar por fin este juego, joder mira, 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 mira ¿qué es eso, Marta? lo que te enseñé la parte del campo de... de la mazorca vale, a ver, vamos a hacer una cosa como ya la estoy grabando y salir y entrar es un coñazo os unís vosotros a mi patio para jugar juntos, ¿os parece? vale vale igual los puedo invitar desde dentro porque no sé muy bien cómo funciona esto aún hay alguien por ahí matando zombies Antonio acordad lo que os he dicho, por favor, que no tengas el juego muy alto porque no se me doble el sonido, ¿vale? no tengo el borbol puesto, así que vale qué bonito borbol bueno, pues vamos a ver que nos encontramos ahora supongo que iremos al campo de batalla de... supongo que ahora solo es hundirme, ¿no? a ti sí, imagino que sí, bueno, espérate porque todavía todavía no he terminado, estoy volando en la caravana de Dave Dave dentro de su caravana, no me lo puedo creer es la primera vez que lo veo bueno, que lo ves bueno, planté un árbol bajo mi casa le damos la bienvenida